Bueno mis caramelitos, aquí vamos con la parte 2. Bueno se me fue la luz y me quedé sin internet, quise llamar a mis papás por saldo y se me acabó. Tenía miedo, estaba asustada. Mi hermano no estaba entonces, no sabía qué hacer después, escucho que abren la puerta del patio, me asusté mucho y ya no sabía qué hacer después, escucho los pasos. De un hombre estaba temblando como nunca fui a ver una linterna, la prendí y me escondo en un closet, lloré mucho, quise llamar al 911. Pero dejé mi celular en el mueble, vi como el hombre entraba a la sala, donde estaba mi celular, donde estaba yo, estaba jugando y lo apagó, después escucho una llamada, después regresó la luz y vi como el hombre salía de mi casa, fui a ver mi cel y era una llamada de mis papás, estaba temblando y les respondí, me dijeron que ya regresaban a casa y yo les conté lo que pasó, me dijeron que no me preocupara que ya estaban llegando. Bueno regresaron mi papás y me calmaron, me sentí mejor y bueno eso fue todo mis caramelitos, bye.